Yo no sé nada. Tú no sabes nada. Usted no sabe nada. Él no sabe nada. Ellos no saben nada. Ellas no saben nada. Usted no sabe nada. Nosotros no sabemos nada. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya edilización de la acción era sin discusión. Una mistificación en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Creo que creo en lo que creo que no creo y creo que no creo en lo que creo que creo. Al andar de las manos. Y subo las escaleras arriba. Y bajo las escaleras abajo. Allí está. Aquí no está. Allá está. Acá no está. Y subo las escaleras arriba. Y bajo las escaleras abajo. 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 Gracias.